Bueno, todo lo que me falta es una llamada de Skype, pero es que es alucinante, es que macho, que coño hace el Skype, si además que tengo el Skype cerrado Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos al nuevo gameplay de Crysis 3, bienvenidos a un nuevo capítulo Y estamos aquí, segundo intento de grabación, porque antes me he tabucado y me he caído, en fin Me parece que los de Zeld se han quedado un poco fritos Pobrecillos Bueno, pues nada Por Dios Me han dicho que Nueva York está perfectamente, sí señor Vamos a ver Vamos a ver Impacto crítico en la torre, todas las defensas han caído, atrás, atrás Torre 436Z2, no podemos mantener esta posición, nos desmortarán en cualquier momento la presencia enemiga en... Joder, nos están... Nos están, ¿ah? Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Profe, aún no hay rastro de Ras, recibo informes de actividad, Zed, por toda la cúpula, están aniquilando a los Zeld Mira, eso provoca interferencias En nuestro En nuestro HUD Hostia, que sustomada Por favor Hostia, ala, no lo había visto Pero bueno A ver, a ver Se precisa de evaluación táctica No, no lo había visto Tenemos que Y nivel de encriptación robusto No lo perdáis Vamos, que nos va a tocar jodernos un poquito Vaya, o sea, vaya cagada, ¿no? Bueno, 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 bueno Hostia, tío ¿Por qué me está escuchando? ¿Por qué me está escuchando? ¿Qué? Lo intentamos Coño, pues ha sido tan difícil Vamos, pirateando ya Au ¿Sabes lo que te digo? Por culo Ah, vale Recargas el... Hostia Vale Recargas el incinerador Este es raro Y una vez ya lo he recargado aquí a tope Realmente es un... Zambimbazo eso Vale, qué guay, ¿no? Oye, pues no ha costado tanto, ¿eh? Hostia, y ahora de los tochos Vale Mola Tirando, ¿no? ¿Sabes? Me han dicho que estáis por aquí un poquito quemados No, espérate Pa' atrás Hablando de quemaduras ¿Dónde estaba el tío este? Vale, ahí hay algo Que hay flechas y de la pesca ¿Qué es escarab? ¿Qué es que vende el tío? A ver, está ¿Qué tenemos en el 2? No sé por qué esto es tan especial Vale, me meto unas hostias bastante buenas Pero, bueno Hemos desbloqueado el arma Pero no vamos a quedar con la Marshall Porque es... Que para nosotros es lo mejor Vamos a coger granadas Que la tenemos al máximo Y flechas ya hemos cogido Eso está a cuanto Uf, yo he pasado de ir hasta allí Vale, bien, tirando Profe, la red de comunicaciones Vuelve a estar activa Pero los comandantes de campo Informan de que hay chef Resucitados por todas partes El perímetro de la cúpula No ha sido traspasado Pero en el interior Dios mío Están exterminando a todos los humanos Tengo que encontrar a Ras No... No estoy adiestrada para esto Profe, atención Hay un emisor inutilizado cerca de tu posición Con toda esta actividad, Seth Quizá pueda reactivarse ¿No crees que deberías mantenerte a distancia? Tal vez Pero si tiene una fuente de energía Quizá pueda aprovecharla Vale Recordar que este capítulo Ya lo hicimos antes O sea, lo hicimos Está a media O sea, que es que No puede ser muy largo Vale, vale Os quiero, me cago Vale, me vamos a hacer un barrido Joder No hay incineradores Hostia Pero que me estás contando No puedo ninguno sobrecargarlo desde aquí ¿No? Niña de visión bloqueada Ostia Ostias A ver un momentillo, que me trago A este no le he pillado todavía a él Es que los que van rápido tienen un pequeño problema Que a 13 frames, eso lo cancelo yo, a 13 frames No coincide cuando le doy con la... Entonces, pasa lo que pasa Tío, pero... Vámonos Es muy fácil, no sé por qué Ve, le doy, le doy justamente cuando está Lo que pasa es que no coincide lo que yo veo con donde está en verdad No coincide O sea... Verdaderamente le estoy dando cuando está Pero vamos a ver ¿Qué le estoy dando? Siempre en el último, que es el más rápido Oye, ¿soy yo o la onda cambia cada vez que me lo pone? Para que no me la prenda de memoria Le doy se lo he fallado, pues está Porque cuando me salta el fallo inminente lo quito Oye, ¿qué le doy? Oye, ¿qué le doy? Te cambia... Te cambia el tiempo para que no te lo... Para que no te lo aprendas Son unos cabrones Ve Quiero que lo oigáis Le doy fuerte para que lo oigáis Que le doy en el momento en el que está Pero no me lo admite Pero es por el tema... Por el tema de frames No, es una proteosa Y encima, si me cambia el tiempo Pues no puedo Es que... Nada, tío Es jodido, ¿eh? No deberían de poner esto Sabiendo que hay ordenadores Que este juego a lo mejor lo están tirando A unos frames que no son... Vale, ahora sí Pirateado Bueno, yo no sabía que estoy aquí Así que mejor quitarnos Vamos a ver Aquí estáis Bien, mira, mira ¡Gracias! No lugar, mira, mira, mira ¡Pol podemos ir! ¡Dice! ¡Dice! ¡No, mira, mira! Joder, el que fue jodido de verdad fue el otro. Voy a retirar para acá un momento. Voy a retirar para acá. Voy a retirar para acá. Ojo que me puedo estar quedando sin energía y como me falla el HUD no lo sé. Voy a retirar para acá. Ah, no. Voy a retirar para acá. Lo intentamos. Esto puede ser, joder. Voy a retirar para acá. Vamos a retirar para acá. Vamos a retirar para acá. Vamos a retirar para acá. Oja. Quiero estar puto jodido ya. Ojo, ojo. Vamos a intentar esto Y si no lo conseguimos La opción que me queda Me sale el Escapitán Vamos a ir hacia... No se como ni a ver que hay que interactuar No, no No sé como ni a ver que hay que interactuar No, no sé como ni a ver que hay que interactuar Ah, ¿ve? Bueno, voy a usar Ostia, ostia, ostia Me han descubierto y no se como Mira que haciendo el canelo vale Que hay que piratearlo también Joder Yo lo que no sé es como coño saben siempre donde estoy Como la mierda esta Mierda tío, ya no esta Es desesperante este juego Bueno, pero estamos locos No estamos nada tirando Vamos, vamos Bueno, estar bien entretenidos con esto Profet, me he establecido sobre el laboratorio de desollado Entra por la torre 1 Bravo Nos reuniremos allí No tienes que volver Michael Puedo manejar la base del traje de forma remota Estoy bien Me preocupa más, profet Bueno, todo lo que me falta es una llamada de Skype Pero es que es alucinante Es que macho Que coño hace el Skype, si además tengo el Skype cerrado No, lo que a mi no me pasa durante las grabaciones De verdad, yo creo que a nadie A puto nadie le pasa Room macho Sin rencor y sin nada Pero tío, es que no puede ser más oportuno A ver, pero aquí arriba no Aquí tampoco, no No, no Por acá, ahora voy a 15 frames, no sé por qué Vamos a ver Hasta allá Ah vale Ah vale Bueno, pues nada No sé Voy a parar aquí la grabación Porque tengo que Ahora vengo La verdad A ver Solo en casa Desconectado de internet Hasta el teléfono Venga Vamos a intentar Continuar la puta partida de una vez Venga Es que al final macho Es desesperante Madre mía Pero nada chicos Voy a cortar en el momento en el que Bueno, ¿me vacilas o qué? Oye Oye Uy, 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 uy vamos a ver cu 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 ahora hasta aquí he llegado voy a bajar el volumen a esto que me estoy quedando bastante sordito y ojo otra vez vamos a quedarnos aquí bueno, vamos a recargar traje el tema físico me han dicho que funciona a la perfección bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno no, no, no es que no 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 ¿O qué? Hostia, ya Vení, vení Deja de moveros, hijos de puta Hostia ¿Cómo? ¿Pero de qué me hagas tú? ¿Pero esto qué es? Ah, vale, vale, vale Ah, pues donde lo he dejado, perfecto Perfecto porque comienza otra vez el vídeo Ya está Vamos, el vídeo Vamos Ay, mierda, espérate Que no los tengo marcados Vamos, los sitios de aquí, a poco Vamos Respire, arriba No, 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 no. Vamos a ver, primero tenemos que piratear esto. Pero vamos a ver. Es que es alucinante, tío. No, no, no. 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 Corre, 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 corre. No, 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 no. Vamos a ver. 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 Barrera invisible. Barrera invisible. Es alucinante. No, 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 no. Vamos a ver. 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 Como me ha bajado el FPS, por favor. Antes iba a 20, 25 y ahora me va a 12. Esto que es. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha sido a base de que cerrara el juego y volviera a abrirlo para cerrar Skype. Que no sabía que Outlook tendría Skype ya, ¿sabes? También, ¿sabes? Que era una cosa... Bloqueado. Veo que aquí... Está un poco jodida la cosa. Los que llegaron con esa mierda. Esto no es nada. Habría sido cuestión de tiempo que me metieran en una de esas cosas. Porque eso es el nanotraje, ¿verdad? Un exoesqueleto ser. Estoy temiendo lo de editar el vídeo porque... Alguien va a tener que liar para editar todo esto. Va a ser bastante bestia. Uf, visiones. Bueno, siento la bajada de FPS. En serio, ha sido desde que he cerrado el juego. Bueno, que lo he minimizado para... Cerrar el listo. Y... Bueno, ya saben que normalmente... Está en el límite de la jugabilidad, que es 20 FPS. Pero bueno. Oye. Safe Technology. Tiene la pinta de ser esto. ¿Qué abre el qué? Esto. Ah, esto. Au. Hostia. Ech. ¡Malditos! ¡Me las vais a pagar! ¡Cabrones ser asesinos! Fuh. Mira. Que daño, por favor. Oye, que... Tranquilito, eh. Vamos a mantener la calma. ¿Psycho? Si pudiera encontrar al cabrón de Shell que hizo esto, lo mataría. Buah. Pues no te extrañes que sea uno de los de Shell que me haya cargado ya, ¿sabes? Vamos. Se acabó. Claire, abre la puerta. Espera. Ah. Bueno. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. A medias. Calibrando sensores remotos. Va a ir retraso. Compensando. Dentro. Bloqueado. Siéntate, amigo. Qué alegría, madre. Tenemos que estar seguros de esto. Desbloqueando el traje, romperemos los sellos de seguridad y se liberarán los nanorobots. Si ya está impregnado de la tecnología, sed. ¿Quién sabe en qué se convertirá? ¿Seguro que te las arreglarás, jefe? Hazlo. Accedo a los sistemas de recuperación de memoria. Filtrando. Siempre hay un riesgo. Activamos un cambio fundamental en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Pero para derrotar a un enemigo con una ferocidad tecnológica tan infrancita, aplicaríamos el poder de los sellos. Vemos con lo que volviéramos con los receptores de control de antes. Tu mente estará protegida. Sin ellos, la exposición a la conciencia colectiva te consumiría. Los bloqueantes de dopamina se diluyen. Registro cambios neuronales críticos. Ahora podría establecer un vínculo estable con los sellos. ¿Qué es esto? Mariquel. No deberías... ¿Por qué no? No. No. Por eso te importa. No. 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 ¿Por eso te importaba? ¿O fingías que te importaba? ¿Por esto? ¿Por tu puto sentimiento de culpa? No tengo elección, Michael. El programa Zell. Estamos en deuda. ¿Sabes cómo funciona? Me obligaron a hacerlo a toda esa gente. Tuve que oír sus gritos un día tras otro, tras otro. Sé lo que hice. Por Dios, créeme, lo sé. Y llevaré esa carga conmigo toda mi vida. Hasta el último día. Están fallando los audios, creo. Están fallando los audios. Michael. No dijiste la verdad sin más. Mentirón. Saito, escúchame. Sabes cómo funciona y que no tenía elección. Hizo lo que tenía que hacer. No tenía elección, Michael. ¿Hizo lo que le dijeron? ¿Sólo cumplía órdenes? ¿A quién coño te suena eso, profet? ¿A quién coño te suena eso, profet? Eh, tenía razón sobre ti. Más te vale que seas una puta madre porque no hay duda de que ya no eres humano. Lo cierto es que nunca fuiste un humano decente. Pero madre mía, mírate ahora. ¿Qué aspecto tiene tu rostro tras ese casco hoy en día, profet? ¿Sigues tan siquiera teniendo rostro? Todos tuvimos que hacer sacrificios. Claire está ahí al lado. Siempre hay elección. Os he dicho lo que necesitaba Isabel. ¿Recuerdas esto? Por dios, dios, dios. Todos aquellos hombres murieron bajo tu mando porque sólo cumplías órdenes. Y llevaré esta carga conmigo toda mi vida. No, compañero. Usa ese traje tuyo. Y ve a librar tus propias batallas. ¡Michael! Como siempre. ¡Michael! ¡Espera! No, Claire. Tiene razón. Déjalo. ¡Buf! ¡Oh, dios! Por fin hay información sobre Estrella Roja naciente. Escuchad. Arcángel es una plataforma de control clave de la nueva red energética inalámbrica de Shell. Pero no sirve sólo para eso. El inmenso depósito de energía del sistema se puede descargar a través de un arma de energía dirigida de amplio alcance, lo que garantiza la destrucción de los elementos hostiles y la despoblación del área metropolitana. Existe el protocolo de que Arcángel se reprograme en caso de diversos resultados alternativos. Si ese resultado es la amenaza del set de fase 3, Arcángel inicia su protocolo más agresivo disponible. Estrella Roja naciente. ¡Oh, dios! Van a exterminar Nueva York. Aniquilación orbital total. ¡Cham! ¡Madre mía! Bueno, chavales, accidentada guía. Y... Y... Nada, pues ya podemos continuar con el... Espero poder continuar ya con los gameplays sin tener que ir una interrupción. Es que, de verdad, que si en un momento... Que llevan entrando en la habitación, macho, como si esto fuera una puta feria, una tienda... Hola, sí, mira, me das unos caramelos. Pues, no lo es. Y luego me tengo que mirar el gameplay para quitar todas esas partes, porque el micrófono que tengo se oye. No sé cómo, es una mierda y se oye. Así que, nada. Y bueno, ya lo de Skype y en el Outlook, pues... Pero bueno. En fin. Gracias por ver el gameplay. Les que os ha gustado, dis les que no os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!